Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de libros y revistas, en este caso va a ser cortito porque como eran navidades, pues los últimos días de diciembre y principio de enero compré muy poquito compré exactamente tres revistas y un cómic, os voy enseñando, el cómic es este, la colección que estoy haciendo de Marvel, es de Ultimate Fantastic Tour, es ahí es lo fantástico, es de Marvel y costaba, podéis ver el precio ahí, 9,99 y bueno las viñetas por dentro son así para que os hagáis una idea y no sé si tiene el número de páginas, no, no tiene el número de páginas y luego me he comprado tres revistas, las tres que corresponden al mes de enero una de ellas es este más allá, de constructores de catedrales, es el número 311 del año 25 como veis ahí va de 4,50 y os digo, os la corresponde entre el mes de enero con lo cual hasta finales de mes la podréis comprar y bueno nos trae estos titulares, aparte de eso de constructores de catedrales luego otra revista que compré como siempre es la de enigmas lo podéis ver, que nos trae en portada maldiciones que continúan vivas es el número 230, vale 3,90 ahí ves también la página web y bueno por atrás nos trae el libro de Javier Sierra, el nuevo que se vende el 8 de enero y luego la última revista que compré fue esta de año 0 es la del año 26 número 1, 294 vale 3,90 también como podéis ver ahí y en pantalla nos trae Sensuor los arquitectos celestes de la Gran Espinja recientes análisis geológicos datan sus muros en 800.000 años también estos otros titulares como podéis ver los gnomos, así eran los dioses alienígenas de los dogones juicios más allá de pruebas objetivas de que hay vida después de la vida martes de la conspiración murieron por ir contra el sistema y la luz de Mafasca nuevos y asombrosos casos y bueno por atrás nos aparece esto para que no sepáis este es Mohamad no Yogi Maga Anda o algo así y no os lo enseñé pero en la revista de más allá no estoy por detrás pues la portada de su monográfico de Vírgenes Negras y bueno pues hasta aquí el vídeo de libros y revistas que espero que os haya gustado como siempre que le deis a mi gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre digo pues muchísimas gracias por todo que no sepáis